Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están esos muchachones que se están dejando crecer el cabello que están teniendo esa melena, poco a poco nos va creciendo, veanme como yo voy hace una semana les anuncié que me iba a dejar crecer el cabello de nuevo, me rapeé por completo y los invité a ustedes que se unieran al reto muchachón y este video es para invitarlos a todos los que no se han animado aún a raparse y que se unan al reto junto con nosotros y a ver como nos va creciendo el cabello durante todos estos meses durante todo el tiempo que vamos a lograr tener nuestra melena tienes dos opciones de unirte a este reto, una puede ser raparte por completo y ver todo este proceso junto con nosotros o la segunda es que así como tú tienes el cabello en estos momentos te lo dejas crecer no es necesario que te rapes porque muchos de ustedes me han estado mandando sus fotografías o me han estado diciendo es que me quiero unir al reto pero no me quiero rapar porque llevo 3, 4, 5, 6 meses de ventaja y no quiero raparme mi cabello porque voy a perder todo este tiempo no es necesario muchachón que te rapes solamente puedes unirte a este reto siguiéndome en Instagram y etiquetándome a mí con mi nombre de usuario y utilizando el hashtag reto muchachón en tus fotografías ya sea que publiques en Instagram o en tus historias así yo poder verlas y poder compartirlas a mis muchachones y en un futuro poder realizar un video en donde todos vamos a ver nuestro proceso de crecimiento poco a poco vamos a ver como nos ha ido creciendo el cabello e ir documentando todo este proceso y estar todos unidos en esta comunidad de muchachones recuerda muy importante seguirme en Instagram utilizar el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías donde estés documentando el proceso de crecimiento y si subes una historia donde te rapaste o donde estás dejando crecer el cabello etiquétame y utiliza el hashtag reto muchachón para yo poder compartirla, ver tu proceso de crecimiento y así estar todos más unidos también puedes ser miembro de este canal picándole el botón que dice aquí unirse y ser parte de esos muchachones que van a tener contenido exclusivo y los ayudaré de forma personal a obtener ese cabello y esa melena que siempre han querido solamente pícale al botón que dice unirse y así ya estarás formando parte de esta familia de miembros de muchachones del canal así que ya sabes muchachón únete al reto muchachón dejándote crecer tu cabello hashtag reto muchachón etiquetándome en Instagram y así todos tendremos una melena recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck